Este, ese es la, el aparece el fugito azul que tiene ahí, ese exactamente ese interruptor, y este, y ahí está, para que no te castiga mucho, ¿no, verdad? No. No. Bueno, para que te veas correctamente ahí, ya ve usted toda la tecnología que tenemos en la Tlaxaqueña noventa y uno punto cinco, aquí a través de Noticieros, ¿de qué vamos a platicar hoy? Hoy es Navidad, ¿alguna cosa que te creas sobre el salido en las redes sociales? Pues mira, yo creo que también es importante, pues, hacer mención de toda la gente que, que se la pasa trabajando, que hay tiendas veinticuatro horas en donde, pues, desafortunadamente no, no les dan a veces las vacaciones, tienen que trabajar, también, pues, hay cuerpos de seguridad que tienen que trabajar, que no pueden estar con su familia, gente que está lejos, gente que está en el hospital, precisamente hace un año yo estuve en ese, en ese proceso, yo estuve hace un año todavía con, con mamá estuvimos en el hospital, ahí nos pasamos la, la Navidad, y pues, eh, por estar ahí, pues, gracias a eso ahora, pues, reconozco a todas las personas que están pasando por una situación difícil, es que están en algún hospital, que están en alguna operación, que están, eh, sufriendo, que muchas personas, pues, no lo están pasando nada bien, pues, mi corazón con ello, les deseo, pues, que puedan superar todos esos, eh, problemas que, que la vida nos pone, todos esos obstáculos, que al final del día, pues, son aprendizaje, ¿no? ya una vez, una vez que pasamos por todo ese tipo de situaciones tan duras y tan difíciles, pues, lo que nos queda son aprendizajes, y pues, a todos ellos, pues, mis oraciones y mi corazón con todas, con todas las personas que, aunque hoy es una fecha que deberíamos estar con la familia celebrando y muy felices, hay muchas familias y muchas personas que no lo están pasando tan bien, gente que perdió, que perdió igual a sus familiares, a ustedes queridos, y que hoy, pues, simple y sencillamente no están completos como al inicio del año, o como el año pasado, entonces, muchas, muchas cosas han cambiado en este año, y yo creo que esa es la, una, una reflexión, ¿no? de, de aprovechar los que estamos con vida, los que estamos aquí, como hace rato te mandaban, te mandaban un mensaje, ¿no? y pues, agradecer por un día más de vida, porque realmente, pues, ya no sabemos cuánto más vamos a durar en esta vida, y pues, hay que disfrutarla, y vuelvo a repetir, ¿no? a todas las personas que ahorita, pues, no la están pasando tan bien, mis oraciones y mi corazón con todos, con todos y cada uno de ellos, ¿no? Bueno, pues, muchas, el, eh, como tú lo estás diciendo, hay personas que la están pasando bien, y hay personas que no tanto, ¿no? Pues sí, es lo que te decía, ¿no? Me pongo a, me pongo a recordar, y el año pasado, pues, yo estaba en otra situación completamente diferente, en donde es, es muy difícil, es algo muy, muy triste, porque, pues, no nada más era yo, ¿no? Yo veía el hospital, ahí en la ciudad de Oaxaca, pues, lleno, entonces, muchísima gente en esas fechas, no sabemos por qué situaciones estén, pero al final del día sabemos que no están pasándola bien, y, pues, vale la pena reflexionar sobre este tema, porque a veces, pues, no, no, no valoramos estas fechas, y, pues, yo creo que lo importante no es qué comes, qué regalas, o qué tienes, ¿no?, sino a quién, creo que eso es lo importante, ¿no?, que la gente que realmente quieres, pues, pueda estar a tu lado, y que puedas disfrutar de ellos, ¿no?, que lo más importante, pues, es que tu familia esté bien, que tengan salud, y yo creo que ese es el mejor regalo que puedes tener, sobre todo en esta, en esta fecha. Bueno, pues, bueno, pues, son las 10 con 28 minutos, 10 con 28 minutos, ¿alguna cosa que te digo que hayas visto que se esté difundiendo, que se haga viralizando en las redes sociales? Pues, aquí en Tlaxiaco, pues, el tema de de las compras de ayer, que ayer me tocó ir a comprar una sidra de última hora, y fue una locura, la verdad, todas las calles estaban a reventar de Tlaxiaco, no recuerdo, no recuerdo la navidad pasada, que fuera, bueno, porque no estuve allá, pero, pero no me acordaba que fuera tan, con tanta gente, ¿no?, tan caótico la ciudad, nos dimos cuenta de que, pues, la calle de algo estaba a reventar, la calle de Morelos igual, todos haciendo, yo creo, las compras de última hora, este, pues, ya cuando me volvieron a mandar a comprar otra cosa que faltaba, pues, ya mejor me fui caminando, porque la verdad, ir en coche era un caos, o en moto, entonces, este, pues, sí, las calles estaban a reventar de Tlaxiaco, estábamos haciendo fila para todo, hasta para la panadería, igual, llenísimo, este, y pues vi también algunos elementos de, de, de policía vial, ahí, pues, tratando de, de, de agilizar el tráfico, obviamente, pues, no se dan a basto, pero, pues, eso fue algo que, que me sorprendió bastante, ¿no?, que había muchísimas, muchísimas personas en la calle, muchísima gente comprando, muchísimo tráfico, como muy rara vez se ve aquí en Tlaxiaco, ¿no?, entonces, eso fue lo que me, me llamó la atención en estos días, que tuve la oportunidad de ver. Bueno, pues, el, el día de ayer, y contrariamente, el día de hoy, completamente la, se vacía la ciudad. Así es, y ya hoy, pues, ya está completamente vacía, un poco sucia por todos los cohetes que aventaron, pero, pues, bueno, esperemos que, que barran. También los niños tenían que divertirse. Un rato, sí, así es. Este, ¿qué otra cosa te puedo, te puedo comentar? Pues, bueno, ya entrando de lleno a las redes sociales, pues, hay, hay diversas cosas que llamaron mi atención esta semana. La primera de ellas, te puedo decir, pues, que, no sé, no sé si recuerdas que ya habíamos comentado en días pasados, o en viernes pasados, que ya no pueden meter dibujos animados en ningún producto que sea dañino para la salud. En este caso, o el caso más específico, es de los cereales. Todos los cereales que tienen grandes cantidades de azúcares, ¿puedo mencionar las marcas? Sí, adelante. Sí, chococris, pisucaritas, todos esos. Nestlé, que también ha, este, incursionado mucho en el mundo de los cereales. Y que tienen muchísima azúcar, pues, lo que hacían ellos, pues, era crear mascotas, ¿no? Por ejemplo, el tigre de Toño, Melvin, el de las, de las chococas, todos esos ya desaparecieron, ya no están prohibidos, ¿por qué? Pues, porque. Ya están prohibidos, ¿no? Sí, ya están prohibidos porque, supuestamente, ellos generan que los niños, pues, tengan como que cierto, cierto efecto en ellos para que puedan comprar el producto, ¿no? No lo compran tanto por, por la calidad nutricional que tengan, sino a lo mejor por el, por el dibujo. Y, pues, bueno, ya, este, igual, de igual manera, bimbo, que es el osito, pues, tampoco, ¿no? Igual en el gancito, eh, tampoco. En el negrito, ahora que se llama nito, pues, tampoco. Entonces, en todos los productos, eh, que ustedes conozcan que hay alguna mascota o alguna imagen de algún animal, pues, ya simple y sencillamente ya no van a poder estar en las envolturas. Todo esto viene con la regular, con la regulación que habíamos hablado sobre los sellos de exceso de azúcar, exceso de sodio y todo lo que ya han estado viendo. Nosotros ya se lo habíamos platicado hace meses, inclusive antes de que se aprobara. Este, y, pues, bueno, esto es un cambio que se ha estado dando. No sé tú cómo lo has visto en estos días. ¿Tú crees que sea bueno? ¿Crees que sea malo? Bueno, pues, fíjate que todo lo que abuna para la salud, siempre lo había pensado, ¿por qué no a los, así como al licor dice el exceso de este, ¿cómo dice el exceso en el consumo de ese producto? ¿Puede ser dañino para la salud? ¿Por qué no lo hacían con, porque siempre lo había observado, ¿no? Tú llegas a cualquier tienda y el niño lo primerito que ve, y además con colores llamativos, hechos psicológicamente, este, con un tipo de publicidad subliminal, lo primero que ve, pues, son los productos altos en calorías, llámese bebidas o llámese alimentos, y desafortunadamente, pues, no es así, a lo mejor ni un atún tiene la oportunidad de poderlo adquirir, ¿no? Si a lo mejor tuviera un, este, un empaque más colorido, a lo mejor tal vez lo podrían comprar, no estoy hablando de alimentos, ¿no? Pero sí, con estos productos altos en calorías, altos en sodio, pues, sí, resulta, ¿no? Esto creo que viene a ayudar, ¿no? Viene a ayudar un poco, ahorita los, los círculos negros, ya como que sí te frenan, antes, pues, venían y venían por ley, nada más que en unas letras chiquitititas que nadie le entendía, ¿no? Que te decían, ingesta diaria, y el porcentaje de ingesta diaria, y, pues, uno, por más que leía, pues, no entendía, no creo que haya habido alguien. No estaban claros. No estaba claro, no estaba claro, era totalmente confuso, ahorita ya con este, sí, es un hexágono negro, dice alto en sodio, alto en calorías, alto en azúcares, que no sé la diferencia entre azúcares y calorías, pero bueno, ya nos tocará otro día investigar sobre estos temas. Pues, fíjate, mencionaste algo muy interesante, que es sobre el tema del, del etiquetado y también de la compra subliminal. Yo te voy a comentar algo que no sé si tú lo sabías, o seguramente sí, pero las personas que nos escuchan, tal vez no. En todos los supermercados, como en Walmart, Daurrera, todos los supermercados, tienen muchísimas estrategias que, si tú las conocieras, te quedarías así, muy impresionado, porque. Algunas las conocemos. Pues, el marketing, el marketing está en todo momento, en un centro comercial, en un supermercado, con la finalidad de comprar más, ¿no? Pues, bueno, te voy a comentar algunos de ellos. El primero es que ponen los productos de la canasta básica hasta el fondo, o hasta el final del supermercado, para que tú puedas recorrerlo, la mayoría, puedes recorrer la mayoría de los pasillos, y puedas comprar algo, ¿no? Aunque no lo necesites, aunque no lo utilices, pues, lo compres con la finalidad. Entonces, la finalidad de esto es poner los productos de la canasta básica hasta atrás, para que tú le des toda la vuelta al supermercado y se te pegue algo, ¿no? Y con esto, pues, incrementar sus ventas. Eso es lo primero. Lo segundo, si su carrito no funciona una llanta, si su carrito de repente se traba, si su carrito del super, pues, como que no quiere avanzar, de igual manera, esto es completamente a propósito, para que usted pase más tiempo en el supermercado, y de igual manera pueda comprar más, ¿no? Entonces, esto igual. Por eso, si uno que se atora al carrito cuando van a empujándolo, exactamente. Vea usted. Entonces, eso es completamente planeado, así es en los centros comerciales, así es en los supermercados, y de igual manera, cuando vamos a ya pagar a la caja, sobre todo si vamos con niños, pues, es peligroso. ¿Por qué? Pues, porque ponen ya todos los chocolatitos, los chicles, los dulces, y las sabritas, las paletas, y cerca de los niños, pues, para que se les pueda antojar, y, oye, mamá, pues, ya quiero esto, quiero lo otro, y, pues, ya, de modo, ¿no? Entonces, y de igual manera, si nos antoja algo, igual, ¿no? Pues, voy a comprar unas sabritas, o voy a comprar un chicle, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, lo ponen ahí en la caja, pues, ya listo para que tú lo agarres y lo pongas, ¿no? Entonces, todo esto incrementa sus ventas, y así como esta, hay muchas estrategias más, de igual manera, hay ciertos productos que ponen al alcance o a la vista de la persona, ¿no? Ponen los productos que más quieras que se vendan, los ponen a la altura de tus ojos, para que sea lo primero que veas en el estante, y los que ponen, por ejemplo, abajo, pues, es para los niños, para que los niños sean los que los vean, pues, ya les hagan un berrinche completo al papá o a la mamá, y, pues, terminen comprando los productos, ¿no? Entonces, todo esto, hay muchas otras cosas más, hay muchas otras estrategias, en el tema del color, en el tema de cómo están, en el tema de los horarios, o sea, hay muchísimas cosas, pero, pues, nos acabaríamos el programa. Entonces, pues, estas son algunas de las cosas que no se dejen sorprender, o, pues, no sé, de alguna manera, es, es, es complicado, si no lleva, yo lo que recomiendo siempre, cuando me preguntan y hablamos de estos temas, pues, que hagan una lista, y se apeguen a ella, ¿ya? Así de sencillo, bueno, y déjame decirte que esto, platicó mi amigo Augusto, aquí, de cosas ligeramente banales, hay unas cosas más agresivas que suceden en los mercados, en la situación de mercadotecnia, que son los precios, eso que le ponen a dieciocho noventa, o a diecinueve noventa, ya casi le ponen el veinte, pero no se lo ponen, es para que usted pueda decir, ah, está más barato, ¿no? Hay un chiste que lo, que salía ahí en un programa que se llamaba, se llama, la familia peluche, que donde compran dos llantas de tractor, ¿se acuerdan? ¿Para qué quieres dos de llanta? Es que estaban al dos por uno, dice, pues, ni modo de no aprovechar la oferta, ¿no? Y se veían dos llantas de tractor, ¿para qué, dígame usted? Y le sucede a usted, en cualquier momento que vaya usted de una tienda, de este, de este tipo, le va a suceder eso, ¿no? Se lo lleva por, es que porque estaba al dos por uno, que no, el producto no nos sirva básicamente para nada, ¿no? Y luego que el, también, este, los centavos, pues, se los agregue, quiere usted donar para no sé qué, y le descuentan los centavos, imagina usted, en cuántas compras, cuánto representa para las grandes tiendas, esta, estas donaciones. Lo mismo pasa en los cajeros automáticos, y aquí quiere usted ser donar, este, quiere usted donar, y le ponen el sí grandote y el no chiquitito, y, pues, se equivocan, se le pone usted donar, y ya le quitaron cinco o seis pesos de su cuenta, y ni cuenta se dio, y además usted lo hizo. No, al contrario, en el cajero, fíjense, fíjense, en el cajero, tú cuando le pones retirar, es un botón, cuando le pones retirar, tú le pones retirar, y después te pide tu NIP, y luego, este, aceptar, o sea, es el mismo botón de aceptar, y el mismo botón es para confirmar que quieres donar, entonces, a la inercia que traes de estar apretando el mismo botón, pues, le aprietas, ¿no? Hay mucha gente que no sabe, o que, pues, le aprieta, y, pues, como dices, ¿no? Ya de repente ya te quitaron, y, no, no son seis pesos, es más, son como cincuenta pesos, o sea, ya te quitaron ahí una lana, y ahorita lo que comentas del etiquetado, a mí ya me pasó, imagínese yo que me dedico a este, me pasó una vez, igual en un centro comercial, estaba, este, ciento noventa y me dieron, no sé qué, algo así, y los centavos los ponen en chiquitos para que no los vean, ¿no? Entonces, yo, en mi mente, pues, yo ya había hecho mi cuenta, cuando pasó a caja, este, pues, como que no coincidía lo que yo había contado, y a mí me dicen, no, pues, que sí, y sí, en la etiqueta, hasta, hasta bajo, en letras chiquitas, o en números chiquitos, pues, ya tiene el total del costo, ¿no? Cuando realmente tú ves otro precio, o, bueno, al menos el cerebro, así es como funciona, asocia el mil novecientos, como que todavía estuviera dentro de mil, ya no se ha escuchado, dos mil, ya dices, ah, ya no es tan caro, entonces, así lo asocia el cerebro, piensa que todavía es mil, entonces, cuando tú vas, y a lo mejor te pasa lo mismo que a mí, estás haciendo tus cuentas, pues, si son mil novecientos, si no, son mil novecientos noventa y nueve con noventa y nueve centavos, entonces, dime, si te van a regresar un centavo de cambio, pues, no. Y ahora, lo que comentas, hicieron un experimento en internet, precisamente, de eso, de, 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 la, aquí la palabra es redondeo, así le llaman, ¿no? Quieres redondear, por ejemplo, si son ochenta centavos, setenta, sesenta, noventa centavos, quieres redondear, y pues, este, te dice que sí, no sé para qué causa, no sé si es para los niños pobres de los dueños de Soriana, no lo sé, pero, este, así te piden redondear, hicieron un experimento en internet en donde empezaron a estar en una, en un, en un Soriana todo un día y vieron cuánto la gente estaba redondeando, no, quiénes aceptaban, y la mayoría de gente dice, pues sí, pues sí. Pues son diez centavos, dice uno, no, pues sí, pero en diez centavos por mil. Y lo, y lo, hicieron la cuenta desde todo el día hasta que cerró la tienda, fueron aproximadamente cien mil pesos. En el redondeo, nada más. Nada más en el redondeo, por tienda, de todo el, de un solo día, imagínense, por treinta días, por todas las sucursales, pues ya empezaban a sacar sus conclusiones, y son miles de millones de pesos, que quién sabe a quién se los estamos regalando. Entonces, pues cada quien sabe lo que hace con su dinero, pero al menos yo, pues no, ya, desde que vi eso, pues dije, no, pues, regresen mis diez centavos, no importa. Bueno, también sucede, bueno, aquí en Tlaxiaco, antes que te iban a dar, este, un peso de cambio, pues se lo daban en un chicle, imagínense cuántos chicles se vendían. Ah, sí, ¿no? Es bueno, eso pasaba en Tlaxiaco. Para pagarle la tienda, pues llegamos con todos los chicles que nos dio. Bueno, pues, son las diez con cuarenta y un minutos, diez con cuarenta y uno, en esta mañana, aquí a través de Noticieros El Reloj. Pues algo más que tengamos, Augusto, diez con cuarenta y uno. Pues, no, si te acuerdas que yo te comenté igual, no recuerdo si a principios del año o el año pasado, donde te dije que, pues, Facebook iba a ser suplantado por alguna otra red social y que iba a salir otra red social y que esa es la que íbamos a estar utilizando. Pues, bueno, déjame decirte que Facebook se creó en el 2005, a finales del 2005, y pues ahorita ya lleva ya prácticamente 15 años y desafortunadamente, pues, Facebook ya cada vez está muriendo. ¿Va para abajo Facebook? Facebook cada vez está siendo menos usado, sobre todo por las personas que tienen entre 15 y 23 años, no utilizan ya esta plataforma tanto como antes. Entonces, va en declive en ese rango de edades de estas personas, ya que ellos están más en Instagram, están más en TikTok, están estas personas, ¿no? Entonces, es lo que yo les platicaba la otra vez, si quieren llegar a un público más joven, pues, van a estar en otra red social. Y Facebook, pues, ya es para personas más adultas, ¿no? Ya estamos hablando a lo mejor de 30 a 45, 50 años de edad. Entonces, pues, esas personas no entran a redes sociales como TikTok, esas personas no están en Instagram, sino están en Facebook. Entonces, por ende, pues, ha estado bajando muchísimo el número de usuarios de Facebook que se han pasado a otras redes sociales. Y también otra noticia ahorita, tocando el tema, es que el gobierno de Estados Unidos está tratando de demandar a Mark Zuckerberg por monopolio, debido a que tiene, pues, él es dueño de Instagram, de Facebook y también de WhatsApp. Entonces, pues, en Estados Unidos lo ven como una competencia desleal a otras redes sociales y, pues, están viendo si procede esto, por lo mientras ya está ahí en la corte de Estados Unidos, vamos a ver qué pasa, si se deshace de una red social, si la vende con otra, la puede vender. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y otra noticia igual importante es que los dispositivos de Apple, todos los iPhone, ya no van a permitir publicidad de Facebook debido a una nueva actualización. Entonces, se prevé que, pues, muchas empresas, muchos pequeños negocios pierdan muchísimo dinero porque, pues, ya no van a llegar a los clientes que antes llegaban, ¿no? Entonces, esto todavía no se da, va a ser a principios del próximo año, que viene la próxima actualización de Apple y ya no va a permitir los anuncios de Facebook. Ellos dicen que es para cuidar a todos sus usuarios, para mantener su seguridad, porque como hemos sabido, Facebook, pues, prácticamente sabe santo y seña de todo lo que hacemos, en dónde estamos, qué comemos, nuestra familia, todo, ¿no? Entonces, pues, precisamente por eso Apple tomó estas medidas, para seguir manteniendo su dispositivo seguro, supuestamente, y entonces, pues, ya no va a permitir anuncios de Facebook. Esto genera pérdidas millonarias, no solamente para Facebook, sino también para las personas que se anuncian en Facebook y que sus clientes usan dispositivos de la marca de Apple o iPhone. Yo lo que opino es que, pues, no va a ser tan drástico porque la mayoría de las personas usamos dispositivos Android. Es muy poco el porcentaje, más o menos están en un 80-20, 80%, al menos en México usamos Android y el 20% usa Apple. En Estados Unidos sí, sí usan una gran cantidad de dispositivos de Apple, pero al menos en México no. Entonces, esperemos a ver qué pasa en los siguientes días. Entonces, cero publicidad para usuarios de iPhone en publicidad de Facebook. Es interesante, ¿no? Pues, como te vuelvo a repetir, tomaron esta decisión precisamente por el tema de la seguridad que no se veía comprometida para sus clientes, porque de repente ya nada más decías, pues, no sé, coche en tu teléfono, platicabas con un amigo y de repente te empezaban a salir anuncios de coches, no sabes ni por qué, o mandabas un mensaje y estabas platicando de algo, no sé, de un reloj, de no sé, cualquier cosa, y de repente ya te salían anuncios en Facebook sobre lo que estabas platicando, ¿no? Entonces, pues, no es de que te espíen, ¿no? Porque mucha gente, ah, es que Facebook nos espía, ¿no? Simple y sencillamente que cuando tú descargas Facebook, pues, tú le das acceso a la cámara, le das acceso al micrófono, le das acceso a tus contactos, le das acceso a tus imágenes. A tu ubicación. Exactamente, a tu ubicación. Entonces, ellos saben absolutamente todo lo que haces, tus gustos, si compras por internet, a qué le das me gusta, qué compartes, o sea, todo eso no crean que es a la ligera. Facebook guarda una base de toda tu información, de qué es lo que haces, y te da contenido sobre lo que tú has buscado y lo que te ha gustado. Por ejemplo, si tú estás viendo un video de NT el reloj, te va a mandar más videos de NT el reloj, porque sabe que te gusta. Si tú estás viendo un video de una canción o de un grupo en específico de música, te va a mandar más videos sobre ese grupo de música. ¿Por qué? Pues porque te está analizando, por así decirlo, y está viendo cuáles son tus gustos, y te va a mandar lo mismo. Si tú agarras el teléfono de otra persona, va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus gustos son la motocicleta, las carreras, entonces ahí le aparece mucha publicidad, a lo mejor de cascos, de accesorio para moto. Entonces, cuando tú agarras el Facebook de la otra persona, pues te vas a dar cuenta que es muy diferente al tuyo. A pesar de que estén viviendo en la misma ciudad, o en el mismo municipio, o en la misma calle, o aunque sean hermanos, si tienen gustos diferentes, pues Facebook les va a estar mandando publicidad, pues completamente diferente, ¿no? Entonces, no crean que es brujería, no crean que los están espiando, simple y sencillamente Facebook estudia tu comportamiento, y a todo lo que le hemos dado acceso, ¿no? Desafortunadamente. Y, pues bueno, Apple, ahorita con la nueva actualización, pues ya no va a permitir que sea tan invasivo todo lo que Facebook está realizando, y pues bueno, esperemos a ver cómo nos va. Bueno, pues ya tiene usted la actualización ahí de Facebook, va a ser interesante lo que venga, pero sí, le digo esto, usted lo puede constatar, o a lo mejor ya entendió por qué, ¿no? Si a usted le gusta la cocina, le van a llegar diarios recetas de cocina. Videos de cocina, páginas. Páginas. Todo eso te va a ir mandando Facebook para que, lo que ellos quieren es que no te salgas de Facebook. Si tú te sales de Facebook, para ellos es perder. Es que es adictivo Facebook. Dime quién, quién no se levanta y checa el Face, quién no se duerme y checa el Face, y por ahí de repente un ratito, pues a checar el Face. Pues precisamente eso es lo que quieren, que tú sigas ahí todo el día, si se puede, las 24 horas, pues mejor para ellos, ¿no? Entonces te va a mandar cosas que a ti te interesen, pues para que estés ahí metido todo el día. Entonces, pues, tenga mucho cuidado con Facebook, puede ser adictivo, y además, si tú tienes la posibilidad de comprar o de hacer alguna compra en línea, pues más te va a querer exprimir. Si te ha, si se ha dado cuenta que en algún momento has pagado algo, has comprado algo, pues va a estar muy insistente ahí, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado. Todo esto son estrategias de marketing, no es brujería, no, no es que te estén espiando. Y vaya que lo sabe el amigo Augusto que hasta en la gorra lleva el marketing. Es un mensaje subliminal. Sí, no creo usted que de casualidad trae la gorra, y que por cierto no nos ha regalado ninguna gorra de desmarketing. No, ya, para año nuevo, vamos a sacar unas gorras y las voy a regalar aquí. Bueno, son las diez con cuarenta y ocho minutos, finalizamos. Gracias, Augusto, por estar con nosotros en esta, en este veinticinco de diciembre, año muy difícil, muy, muy difícil. Este, el día de mañana se da un aniversario más de la muerte de de Gaddafi. Había salido una nota, estoy checándola todavía, si es que había pronosticado, este, la, la, pues no pronosticado, había dicho que el sistema mundial que nos domina, pues produce las enfermedades, pero al mismo tiempo produce las mismas vacunas, y nada más situación de tiempo, estoy checando aquí, pero ahorita se lo comento, lo consigo y se lo comento. Son las diez con cuarenta y nueve, finalizamos esta transmisión a trasladando.